378 miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana condenaron la actitud asumida por el expresidente Leonel Fernández por negarse a reconocer el triunfo de Gonzalo Castillo en las pasadas primarias del 6 de octubre. Indican que la actitud demostrada por Fernández perturba el normal desenvolvimiento de la vida nacional. Entienden que ha sido un comportamiento antidemocrático por no ser capaces de aceptar humildemente su derrota y reconocer al triunfador de la competencia. Asimismo, en un espacio pagado en la mayoría de la prensa nacional, los 378 miembros del Comité Central agradecieron a los más de 1.900.000 dominicanos que votaron en las primarias del PLD y felicitaron a los candidatos elegidos para participar en las elecciones en febrero y mayo del 2020.